Vamos a empezar esta conferencia de prensa sobre una nueva interpretación de la cultura gastronómica en la Ciudad de México. Agradecemos a todos los presentes, su asistencia a los medios de comunicación, a las cocineras, a los cocineros tradicionales, a los chefs y al diputado Luis Chávez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional por convocar y apoyar a este sector. A continuación le cederé el uso del micrófono a Chef Luis Miguel Álvarez Miranda para que haga la presentación de los asistentes. Muchísimas gracias, gracias a todos los asistentes, gracias al diputado Luis Chávez, a la bancada que representa a todos por este espacio, de verdad que para nosotros es muy importante, a nombre del Colegio Profesional Gastronómico de México del cual soy presidente y como presidente también del comité que estamos encabezando el día de hoy en este proyecto, una nueva interpretación de la cultura en la Ciudad de México. Es importante que mencionemos que es una alianza de muchas asociaciones, de muchas iniciativas privadas, artesanos, que el día de hoy voy a estar presentando para que ustedes se den cuenta de por qué es tan representativo este proyecto. Primeramente, no está con nosotros pero quiero presentar al doctor Emanuel Azael Flores Clair, él es asesor de presidencia del Colegio Profesional Gastronómico de México, aparte de ser chef también es psicopedagogo y es médico imaginólogo, él trae un proyecto de medicina en enfermedades crónico-degenerativas, el cual está incluido en el proyecto también del Colegio Profesional Gastronómico de México. Tenemos también a mi lado derecho a Luis Llanos Lagorreta, él es director del proyecto Joguernos Mexiquenses, este colectivo que también tiene un centro de investigación, ha creado el libro Sabores de México, un libro del cual también me siento muy orgulloso a pesar de que no es de nosotros pero que yo en todos lados promuevo, es un libro donde están 132 recetas de 32 cocineras de los 32 estados de la República Mexicana, entonces es un libro interactivo, en cada una de las páginas trae QRs donde te lleva tanto a las recetas como a videos que están las cocineras interactuando y a todo el recorrido que hicieron junto con ellas, la verdad es que es muy padre en este libro. Entonces si nos quieres hablar un poquito de este libro, Luis por favor. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Diputado, muchas gracias. Y bueno pues resulta que recorrimos todo el país, recorrimos los 32 estados de la República Mexicana y centrándonos en el caso específico de la Ciudad de México hace tres años, cuatro más o menos, cuatro, 2018, un grupo que conformamos el recorrido, estábamos debatiéndonos entre cuál es la cocina tradicional mexicana, estoy hablando de un grupo de chefs reconocidos, con una amplia trayectoria profesional y más de uno dijeron en la Ciudad de México no hay cocina tradicional, en la Ciudad de México hay cocina callejera, hay cocina del mundo y me incluyo, la verdad es que fue parte de esa ignorancia, ya en la investigación, ya encontrando ciertas cosas, pues se fue avanzando, fuimos recorriendo y fuimos encontrando un montón de cosas, un montón de cocineras, encontrando muchos foros, muchos apoyos, amigos como los que estamos ahora en el foro y los que están atrás también y bueno, la idea es regresar un poquito y encontrar de dónde venimos y hacia dónde vamos y regresar el justo valor o lo que nosotros consideramos el justo valor hacia ciertas personas, hacia ciertas, hacia las guardianas y guardianes de la gastronomía tradicional mexicana, que dicho sea de paso, se ha venido dando, como ustedes saben, de manera oral, de generación en generación, no es algo que sea… o bueno, mejor dicho y así en resumidas palabras y aunque a Luis no le guste, la cocina profesional mexicana nació en otro país, incluso en otro continente, todas, absolutamente todas las bases que se tienen son europeas, básicamente francesas, a un cocinero, a un chef, a un alumno, primero le enseñan a hacer bechamel, beluté, bruno avichy y todos los cortes y toda la terminología que se puedan imaginar, antes siquiera de limpiar unos frijoles, antes siquiera de pensar en ixtamal. Entonces bien, al paso de mi carrera profesional, pues me descubrí como… ¿y yo qué soy? Yo no soy europeo, digo, a lo mejor parezco, pero no soy europeo, soy mexicano y ¿qué es lo que le puedo vender al mundo? La cocina mexicana, no soy cocinero tradicional, ni pretendo serlo, ni pretendo usurpar, lo que pretendemos es encontrar y dicho sea de paso, diputado, necesitamos muchísimo apoyo para poder generar, primero planes de estudio mexicanos, reforzar nuestra identidad como cocineros mexicanos, no como chef, porque bueno, sé que a Luis le gusta el término y a muchos colegas, pero bueno, ¿qué hacemos hoy aquí? Pues estamos pugnando, estamos trabajando en pro de encontrar esta identidad que hemos tenido y que está ahí guardada, no vamos a rescatar nada porque está la cocina tradicional, está viva en Xochimilco, está viva, está en las casas, lo que vamos a hacer es ir a sacarla de ahí, a Milpalta, a Coyoacán, a Tlalpan y a cada una de las alcaldías, pero bueno, yo podría seguir hablando todo el día, pero bueno, gracias. Muchas gracias Luis, de mi lado izquierdo, ahorita vamos a hacer la palabra al diputado, pero al lado del diputado está también Enrique Escandón, quien es empresario, restaurantero, tiene la cantina El Dux en la alcaldía de Azcapotzalco, una cantina de tradición de más de 104 años, quien también es presidente de la Canirac de Azcapotzalco y bueno, pues me gustaría que él fuera el que nos diera también unas palabras al respecto de esto. ¿Qué tal a todos diputado? Muy buenas tardes, Luis, muchísimas gracias compañeros. Pues bien, ya como, hoy más que nada vengo como miembro del Colegio Gastronómico, a petición, y lo cual para mí fue un honor e invitación de Luis, de formar parte de este proyecto. Ya mi compañero chef, ya lo dijo, la comida en México siempre, sabemos que la comida en México es un bien inmaterial, pero todo el país, ¿cuál es la de la ciudad de México? Es toda, pero no es ninguna, vamos a cambiar eso, porque si cada alcaldía tenemos nuestra propia comida, un ejemplo, en Azcapotzalco las Petroleras, en Coyoacán, Tlalpan, se pelea en el Caldo Tlalpeño, las quesadillas, caldos de hongos en Coajimalpa, etcétera, la zona lacustre de Xochimilco, bueno, ahí es riquísima. Hoy, me encantó como lo dijiste, no vamos a descubrir, porque esta ya está. Alguien me dijo hace poco, que si nos podemos arrascarle, en una cuadra podemos encontrar una cocina tradicional, ya nos hemos dado a la tarea, ¿qué nos falta? Nos falta conjugarla, nos falta presentarla, nos falta que toda la gente la conozca, nos falta que podamos entender cuál es la diferencia entre una cocina tradicional, una cocina típica, una cocina festiva y una cocina ritual. Tengo compañeros chefs, compañeros restauranteros, cocineros, mayoras, que me encanta la palabra y que es un término que se inventó en Ciudad de México y en México, para definir y que poco reconocemos a una cocina tradicional, pero ya casi una profesional. Hoy, nos embarcamos en este viaje, gracias diputado y esperamos que sea exitoso y que hagamos un gran trabajo digno de una ciudad como México y su gastronomía. Del lado izquierdo de mi querido Enrique Escandón, también tenemos a Lili, ella es comisionada de Turismo Nacional del Colegio Personal Gastronómico, ella también tiene una agencia de turismo y es una gran turistóloga dentro de la Ciudad de México. Le quiero a Lili, por favor. Pues les agradezco mucho, sobre todo al diputado que nos está dando esta oportunidad, gracias Luis Alberto por estos momentos y estos espacios que nos estás dando para poder promocionar México. Yo me dedico al turismo básicamente dentro de la Ciudad de México y en los alrededores y llevo muchos años dando clases de gastronomía mexicana y de turismo, no como chef, sino como la historia y lo que se ha perdido y lo que no se ha rescatado. A mis alumnos los hago, que sean promotores de la cocina mexicana antes de que cualquier país. ¿Por qué? Porque México es maravilloso y porque México… Yo estoy muy orgullosa de ser mexicana, he vivido en otros países y sé que aquí es lo mejor de la vida y la mejor comida es mexicana. Me van a decir los de Francia, me van a decir los de otros países que su comida es mejor y cada quien va a decir lo mismo, pero yo creo que esta oportunidad que estamos teniendo nosotros al difundir y con el Colegio Profesional Gastronómico del cual soy parte desde hace tres años, vamos a poder lograr hacer algo y gracias por tu apoyo. Y bueno, también encabezando esta mesa también tenemos al chef Ricardo quien fue el enlace para llegar al diputado Luis Chávez que también está en esta activa labor de la salvaguarda de la cocina, sobre todo el muy activo ya que él es nativo de la delegación Tlalpan con la que vamos a iniciar este tour que más adelante ya entraremos en materia de todo esto, entonces me gustaría que también te presentaras por favor. Muchas gracias. Pues me presento, mi nombre es Ricardo Hernández, soy originario de lo que es la alcaldía de Tlalpan, específicamente lo que es la zona de Huipulco donde surgió nuestra cultura tepaneca. Aunado a ello, agradezco ampliamente al diputado, este espacio que efectivamente cuando tocamos la puerta inmediatamente nos aperturó y nos comentó, fue algo la verdad sorprendente lo que nos comentaba. Una de las cosas que nos reconoció fue lo que nos comentaba que él quería recuperar la esencia de nuestra cocina mexicana pero en la Ciudad de México, hacer este recorrido en las 16 alcaldías y hacer un inventario que más adelante les compartirá aquí nuestro compañero Luis y una de las cosas más importantes que pues bueno, ya que somos originarios de Tlalpan y donde viene el diputado, orgullosamente telalpenses o tepanecos donde tenemos una infraestructura bellísima, una de ellas podemos mencionar lo que es el mercado y lo que es el palacio, se le puede decir actualmente el palacio de gobierno, pues fue elaborado por quién, por Antonio Díaz Remercado quien llevó a cabo lo que es la edificación del ángel de la independencia. A un lado yo también quiero agradecer ampliamente el día de hoy por primera vez nos visitan tres compañeros que darán más adelante una degustación a ustedes, las tortas del monje loco que fueron creadas desde 1943. Por primera ocasión se presentan aquí, hacemos este reconocimiento que es muy muy amplio, México en paladar desde el 2010 que habla principalmente de lo que es la gastronomía prehispánica y concluimos con lo que es la parte alta del ajusco, el cerdo a la cubano. La verdad es que este recorrido que vamos a hacer pero principalmente el reconocimiento que vamos a llevar a cabo en cada una de las alcaldías va a ser algo formidable y único porque nadie lo ha llevado a cabo. Muchas veces escuchamos y decimos vamos a ir a la torta, bueno vamos a ir a la feria de la torta, vamos a ir a la feria del taco pero lamentablemente no sabemos lo que es un taco ni lo que significa una torta. Hoy agradezco ampliamente a Luis al colegio gastronómico en que efectivamente vamos a recuperar esa esencia, esa tradición y recuperar esta cultura de la cual estamos hechos. Muchas gracias. Bien, voy a presentar de manera rápida a los demás compañeros e iniciativas que están dentro de este comité, Janet Misfa, Janet Misfa representa a los inventariadores del patrimonio cultural inmaterial, también está Fogones Mexiquenses, su director es David Arango, ellos están en el Estado de México, ellos tienen identificadas las cocinas de las cinco etnias y las representan de esta manera, está el ingeniero David Estrada que es director de Pure Heart y traen una iniciativa que se llama Barro Aprobado, ellos identifican a los alfareros para enseñarles a hacer barro libre de plomo y este barro lo llevan a los restaurantes para que se unan y para que de esta manera pues el barro no sea dañino para nuestra salud. También tenemos el maestro Cerritos, él es barista, chef en la parte de café, él es certificador por la parte de conocer y Secretaría de Trabajo y Previsión Social y un experto en toda la parte de caficultura. Tenemos al licenciado Rubén Hernández, él es director de comunicación de Batel y también es director y cronista de Crónicas del Sabor. Tenemos a Failín, Failín también es del colectivo de artesanos de Cautitlán y tenemos al maestro Miguel, también el maestro Miguel es el director del ballet Esto es México por el cual también tendremos a ratito una representación de esta parte. Ahora quiero pasarle el micrófono al diputado Luis Chávez ahora sí por favor para que nos des unas palabras quien está apoyando y dando todas las facilidades para este proyecto. Muchísimas gracias diputado. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes, bienvenidas a su casa al Congreso de la Ciudad de México, agradezco a los chefs, a las chef, a las cocineras y a los cocineros tradicionales por asistir a esta conferencia de prensa. Miren, antes de andar un poco en el mensaje, verdaderamente lo que les quiero decir como ya se dieron cuenta es un proyecto muy ambicioso, muy muy ambicioso, tocamos el tema de cultura, turismo y salud. ¿Y qué queremos hacer? Tal cual como hacen una feria de las culturas en la Esplanada del Zócalo a nivel de culturas mundiales, ¿por qué no hacer una feria gastronómica donde conozcamos la riqueza gastronómica de todos los rincones de nuestro país? En salud, ¿qué queremos hacer? Como ya lo comentaba el chef Luis, es liberar de plomo todos los utensilios que utilizan en la cocina, que ya está comprobado que el plomo es dañino para la salud. Entonces de aquí van a brincar iniciativas tanto para la cultura, turismo y salud. Y pues les quiero comentar que los efectos benéficos de la gastronomía son conocidos tanto para la economía de una sociedad como para la comunidad en conjunto. Permite la obtención de ingresos, la creación de empleos y de empresas y por medio del enfoque sustentable contribuye particularmente a la creación de infraestructura que incide en el desarrollo socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el mejoramiento del embellecimiento del entorno de la comunidad y sus valores culturales. Después de la pandemia del COVID, el sector gastronómico tradicional y cultural de la Ciudad de México requiere de espacios en donde se compartan experiencias y se debatan los retos y oportunidades de este noble sector que sostiene a muchos hogares de directa e indirecta forma. Es de suma importancia brindar oportunidades a los actores locales de una industria gastronómica de la Ciudad de México ya que la Ciudad de México es una ciudad con una gran cantidad de población, algunos originarios, muchos provenientes tanto del interior del país como extranjeros, quienes eligieron esta ciudad como su hogar o como tránsito para sus trabajos o quien viene de turista simplemente a probar las delicias gastronómicas de la ciudad. La actividad gastronómica potencia la economía local en las alcaldías a través de la creación y fortalecimiento de las cadenas de valor, fomentando la generación de empleos directos e indirectos y rescata tradiciones, valores y culturas. Desde el Congreso de la Ciudad de México, uno de los objetivos que traemos desde la bancada de acción nacional es fomentar el turismo gastronómico como estrategia de crecimiento económico. Es por eso que vamos a apoyar e impulsando el trabajo que realizan los chefs y los cocineros tradicionales que impulsan la comida mexicana. Vamos a recorrer las 16 alcaldías de la Ciudad de México con la nueva interpretación de la cultura gastronómica de la Ciudad de México. También legislaremos para incorporar las diversas cadenas de valor gastronómico para que reciban constantemente capacitación, actualización, asesoría legal, financiera y de negocios digitales dirigiendo nuestros esfuerzos para sus objetivos. La Canirac y la Cámara del Comercio no nos han dado los apoyos suficientes a este sector que es lo que queremos que el gobierno y las 16 alcaldías volteen a ver este sector y le inyecten recursos para potencializarlo y la gente conozca toda la cultura que tenemos. Y pues finalmente le hago un llamado también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que promueva y fomente el turismo gastronómico en toda la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias diputado y bueno esperemos que esto sea factible de esta manera. Bueno, ahora sí ya entrando de lleno es importante mencionar que las tres guías principales del Colegio Profesional Gastronómico precisamente es la salvaguarda de la cocina tradicional mexicana, la profesionalización de la industria y el impacto de raíz de la educación culinaria, por eso es que el cúmulo de expertos que están el día de hoy más el diputado Luis Chávez nos unimos para coadyuvar en este proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Conocer y difundir los elementos de la cultura gastronómica de la Ciudad de México como un baluarte en la identidad de los mexicanos nacidos y establecidos en la capital del país. ¿Cómo? Inventariando platillos tradicionales, rituales y típicos de las alcaldías de la Ciudad de México, dando a conocer a las cocineras tradicionales de la ciudad, preservando el acervo e inventariando, difundiendo dicho inventario y preservando los resultados en un foro abierto. La metodología a emplear es empleando los trabajos y las definiciones ya existentes de cocina tradicional, ritual y festival. Realizar la búsqueda bibliográfica y de campo en la Ciudad de México y las recetas de los platos y cocineras que integran dicho inventario. La revisión de la información recopilada por el Comité Técnico y la entrega y presentación de los resultados en un magno evento al finalizar el recorrido por las 16 alcaldías. Esto con la participación interdisciplinaria de profesionales de la cocina, de la industria de la hospitalidad, gastronomía y academia. Entre ellos, investigadores, gastrónomos, etnólogos, antropólogos, inventariadores de PCI, cronistas, maestros, cocineros tradicionales, empresarios, restauranteros, entre otros, para establecer las metodologías y los lineamientos que permitan la estructura del conocimiento del inventario, de las vocaciones de la cultura gastronómica de cada alcaldía. Entendiendo como cultura gastronómica no sólo el hecho de la cocina, sino su entorno histórico-social, etnográfico, antropológico, de la narrativa colectiva, artesanal, productos locales de diferente especie, arquitectura vernácula, así como la evolución en general, contando con la participación de la sociedad civil en general, que dan lugar al conjunto de la cultura gastronómica. Esta estará compuesta por ponencias magistrales, mesas de diálogo, clases muestras, espacio de degustación y actividades culturales y artísticas. Esta se llevará a cabo el día 6 de diciembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio Juárez del Congreso de la Ciudad de México, este que está ubicado en la calle Don Celes, esquina de Allende, en el centro histórico. Hay una frase muy trillada que deberíamos de cambiar, que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano y yo de verdad esta frase hay que cambiarla para decir no hay nada mejor para transformar un país que un mexicano apoyando a otro mexicano y yo creo que el cúmulo de mexicanos que estamos hoy, estamos para transformar a nuestro país. Antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, como ya lo dijo el chef, el primer foro va a ser el 6 de diciembre a las 10 horas en el auditorio Vento Juárez de aquí de las oficinas del Congreso, pero no queremos que solo quede en ese foro, de ahí vamos a empezar el recorrido y tocando las puertas de las 16 alcaldías y ya les pasaremos también el calendario y estoy confiado que vamos a recibir el apoyo del gobierno ¿para qué? para que este sector pueda salir a las calles bien ya lo dijo quien no conoce su cultura no sabe de dónde viene no podemos hablar de conocer otras culturas cuando no conocemos la propia entonces les doy mi palabra de que no va a quedar nada más en un foro vamos a tocar las puertas y van a ser abiertas de las 16 alcaldías y espero que podamos cerrar en el Zócalo de la Ciudad de México con esta feria gastronómica muchas gracias no sé si alguien quiera preguntar algo hola muchas gracias Enrique Cerna de Fist Saber Magazine tienen ya un plan de recorrido es decir ahorita acabo de escuchar que dijeron no se va a quedar ahí vamos a buscar no han buscado con otras alcaldías o ya tienen un calendario definido y otra nada más no me queda muy claro va a ser se va a difundir la cocina de todo el país que se hace en la Ciudad de México o la cocina de la Ciudad de México no creo que no no sé si no entendí bien muchas gracias ahorita le doy la palabra a los chefs ya empezamos a tocar la puerta de varias alcaldías ya esperamos tener respuesta de ellos aquí es un tema donde no queremos que vean los colores la comida no tiene colores es para todos y necesitamos el apoyo de todas y de todos y la segunda parte es que es dar a conocer tanto la comida típicas de cada alcaldía como de todo el país de los rincones más lejanos estábamos platicando con la representante que era cocinera tradicional de los fogoneros que nos platicaba de las comidas de allá de las regiones de las montañas de Sonora entonces se trata de esa parte que conozcamos toda la cultura gastronómica que compone al país y al hablar también de cultura gastronómica no tan solo hablamos del alimento hablamos de todo su entorno tiene que ver con festividad con la parte artesanal con la parte espiritual con la parte de bordados bueno de vestimenta de producto local de etnografía entonces estamos hablando del cúmulo a eso se le llama identidad entonces todo todo lo que tiene que ver con la parte gastronómica cultural nada más una cuestión es muy importante destacar que en la Ciudad de México vamos a empezar por la Ciudad de México que es la capital porque no existe un libro hay solamente uno que yo sepa sobre la Ciudad de México y sus diferentes alcaldías y lo que se come en cuestiones muy regionales pero no existe algún documento donde diga en este rincón te vas a encontrar esto, esto y esto y esto ¿por qué? porque no ha habido la suficiente investigación nuestro objetivo como colegio apoyado obviamente por Luis Alberto es precisamente difundir investigar y hacer lo posible para que no nada más digas el chile nogada es de 1821 bueno y el mole y todos los productos que hay en México como el caldo tlalpeño que como decía Enrique dicen que es de Coyoacán otros dicen que es de Tlalpan pero empezó en los caldos indianilla en el centro de la Ciudad de México en los caldos de gallina que se hace en la colonia doctores entonces este tipo de detallitos este tipo de detalles la historia de los diferentes restaurantes y los que han tenido tradición y que muchos han quebrado por también por la situación por la que acabamos de pasar es resaltar apoyar la economía del país la economía de la ciudad de los artesanos de los restauranteros de los cocineros tradicionales de las mayoras y creo que esto es muy importante porque no existe y lo vamos a hacer nosotros que estamos abajo que estamos en las raíces que estamos con los maestros con los docentes con los nuevos alumnos con los empresarios entonces es lo que se quiere hacer básicamente y con el apoyo de esta iniciativa que es realmente una iniciativa muy a lo mejor es muy inquieta pero sé que se va a lograr yo estoy segura que se va a lograr con el apoyo de todos ustedes Buenas tardes Francisco Pax Villamil de Macroturismo vemos que tienen esa inquietud como jóvenes experimentados herederos de la cultura de la gastronomía tercera importancia lo típico es cuando te hacen esta aventura te piden tu proyecto qué tan sustentable es cuál es la posición díganos ustedes de las secretarías de cultura educación turismo tanto local como federal para apoyar su proyecto y cómo se encuentran los empresarios porque esta materia es definitivamente si no es que la más importante muy importante para todo mexicano y ser vivo cómo están qué llamado es directamente a esos sectores empresariales de gobierno porque a veces presumen de austeridad pero en otras casas entonces queremos ver exactamente qué es lo que quieren todo esto cuesta tiempo dinero y esfuerzo el talento del mexicano es mucho es tiempo de que sea apreciado entonces qué proyecto tiene y cómo podemos ayudarnos todos a promover esta gran idea gracias Bueno primero hay que entender que la cocina tradicional mexicana deja dinero y mucho la realidad es esa deja mucho dinero la cuestión es dónde queda ese dinero la cuestión es los grandes organismos que se auto perciben como los guardianes o los que llevan esto hacia dónde hacia dónde se van los recursos toda la cantidad de recursos que se bajaron en sexenios anteriores o en años anteriores ven a comer y etc todo esto que se bajó en dónde quedó foros como el de 2018 un mano a mano entre cocineras tradicionales y mayoras del portón imaginemos nada más el título no es que las mayoras como decíamos hace rato tengan algo de malo son cocineras tradicionales al final del camino lo que sí tiene de malo son las iniciativas lo que sí tiene de malo es que ese dinero tenemos festivales en grandes restaurantes y al final los recursos no llegan de experiencia propia después de haber recorrido todo el país los 32 estados puedo decirles que conozco cómo viven las cocineras tradicionales a las que vemos arriba en los foros en la televisión en los periódicos abrazando a políticos abrazando a empresarios la realidad es muy compleja y no estoy hablando mal de ellas no estoy diciendo que vivan mal solo que no hace clic entre lo que uno ve con la realidad de entrar a su casa de comer de estar con ellas de reír de llorar de tener un grupo en whatsapp donde oigan hoy ando mal de lana oigan gente híjole Marta Gómez Atzin de Veracruz tiene más de ella inició fue la primer cocinera de cumbre tajín y la realidad es que si no trabaja hoy no come mañana eso es esa es la realidad que vive hoy Marta entonces qué es lo que tenemos que hacer una investigar dos documentar y tres generar materiales que salgan a la luz que beneficien primeramente a la cocinera que no sea un robo de recetas que no sea que no sea algo nada más como miles de libros que hay hay muchos libros de cocina mexicana pero esos libros a quién se quedan el libro que sacamos Sabores de México valga la expresión es un libro que busca vender 12 mil 600 piezas es un libro que busca construir 32 escuelas de cocina tradicional operados por las cocineras tradicionales entonces ese modelo que está trabajándose y que ha costado muchísimo trabajo preguntabas oye cómo cómo recibe el sector pues nos dan foros sí pero a veces ahí queda en este caso estamos seguros que no será el momento no será así sin embargo tenemos que trabajar y trabajar muy duro y seguir tocando puertas y trabajando esto esto sí deja dinero deja mucho dinero pero la idea es que llegue a más rincones que sirva para más cosas que sirva para las futuras generaciones de cocineros mexicanos que sirva para mejorar la vida de las cocineras y bueno que sea un desarrollo para todos gracias hola que tal soy Janet Mispad represento la huasteca la región más extensa de la república mexicana respondiendo a su pregunta de cómo estamos organizados el sector empresarial y también la parte cultural hay una organización muy interesante estamos como ciudadanos como portadores y como mexicanos que no nos importa ser empresarios tener un color nos importa y tenemos el hambre de que nos conozcan de que sepamos quiénes somos a través de nuestra cocina sí y el contexto que lleva la cocina cómo podemos conocer la cocina mexicana si no conocemos la nuestra en este caso la de la Ciudad de México yo creo que empecemos primero en casa para después poder hablar de México a través de su cocina de sus colores de sus tradiciones pero sobre todo de quiénes somos recordemos que México a nivel internacional somos el único país que cocinamos antes de alimentar un cuerpo por pasión por fe y por devoción y después por alimentar un cuerpo yo me comprometo como su amigo en el congreso a dos acciones la primera es que a raíz del primer foro saquemos una iniciativa de ley y la segunda es que ya viene el cierre presupuestal y el inicio del siguiente presupuesto y es meter una propuesta presupuestal para el apoyo a este sector que ya quede ahí estipulado porque si es algo muy importante yo aquí quería hablar rápidamente sobre el tema de perdón nosotros los artesanos representamos el Parlamento Nacional Artesanal y comentabas esta parte donde queda el dinero nosotros si buscamos directamente al artesano a las colectivas donde les llega completamente a las familias no hay revendedores que también muchas veces esa parte tenemos esa también mala educación en el que ya se traen productos chinos y nosotros identificamos completamente lo que es un producto chino y también a los revendedores ejemplo tenemos a una chica una familia de Chiapas Elena en la que ella trabajan todo el año son puras mujeres y solamente dos de todo ese grupo de mujeres salen a todo México a vender todas las artesanías y todos los bordados reales entonces también eso es garantizado en el que vamos completamente con el artesano y no les llega directamente el dinero no hay ahí trucos ni nada de eso gracias espero haya quedado la pregunta que es que en esta parte justo por eso es que quería que vinieran todas las personalidades que integramos este comité porque es el cúmulo de estos expertos que han hecho esfuerzos en particular hoy es un esfuerzo en conjunto cada uno de los que han hecho esta parte lo han hecho con pocos recursos o sin nada de recursos hoy lo estamos haciendo con esta parte y en este conjunto donde sabemos que va a ser un éxito porque nos estamos juntando ya para hacerlo en un beneficio tanto de la sociedad como de lo que representamos ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes Graciela Tenorio de Periódico Leo pues primero felicitarlos por este esfuerzo que están realizando en conjunto con el diputado porque pues sí necesitan defender la riqueza culinaria no solamente de la ciudad o del país que no suceda como ocurre en el caso de los textiles que a cada rato se ven en países de Europa o de Asia y aparte de eso pues sí me suena así como que lastimoso que no conozcan el platillo muy típico de la capital del país que es el mole recientemente acaba de pasar su feria nacional en Milpalta y pues ahí hay muchas cocineras tradicionales que se hacen llamar a sí mismas como herederas de una tradición y me llama la atención que dentro de los especialistas que ustedes están convocando no hayan mencionado a un nutriólogo porque lo decía ahorita aquí su compañera pues en México es esa pasión de cocinar de combinar sabores pero pues dónde queda la parte nutricional porque si tomamos en cuenta que la obesidad infantil y juvenil ha ahorita empezado a catapultarse como un problema de salud pública pues entonces sí es necesario que ojalá aprovechen estos espacios que van a tener al recorrer las 16 alcaldías para tener un taller de nutrición y ojalá que ahí también se pueda apoyar a bajar el costo de todos los productos que se necesitan para elaborar platillos tan elementales como por ejemplo nopalitos mexicanos o nopalitos en cualquier combinación porque quienes visitamos los centros de abasto pues sabemos que ahorita el nopal verdura es increíble el precio que se está manejando en un país donde es originario en un país que es productor y en un país en donde la riqueza de alimentos no debe de estar en esta crisis pues espero que de verdad se aproveche y pues felicidades nuevamente por ese proyecto y el gran esfuerzo que están haciendo por sus respuestas gracias agradezco mucho tu comentario sin embargo si tenemos nutriólogos no lo mencioné como tal al principio dije que el doctor Azael que es socio fundador y que es el asesor de presidencia del colegio encabeza también este proyecto y él trae un cúmulo de médicos y doctores a su cargo y comentaba justo que él trae la parte de la gastronomía clínica especialista en gastronomía de la salud en enfermedades crónico-degenerativas pero bueno al final de cuentas él con todos estos expertos de salud está atrás de este proyecto también entonces traemos nutriólogos y traemos médicos en todas las especialidades en esta parte también entonces no lo mencioné a un nutriólogo en especial mencioné al doctor Azael que él es el que trae a la parte de todos los médicos dentro de ellos la especialidad de nutrición efectivamente lo que acaba de comentar Luis en el foro se va a encontrar un equipo muy robusto más bien dicho respondiendo a todas aquellas preguntas pero también va a existir lo que es una estructura general referente no solamente a lo que acaba de comentar hace un momento efectivamente a lo que es el tema de salud el tema de difusión y mucho más cuestiones que se puedan realizar solamente como una aportación que vamos a tener en un foro muy completo es un foro sumamente completo donde van a estar personalidades que conocen este tipo de temas que conocen mucho más cuestiones que la verdad por primera vez se va a realizar un foro en la Ciudad de México de esta magnitud muchas gracias bueno y complementando la respuesta al inicio de la conferencia se mencionó que se iba a manejar la cocina en todo su contexto hay que resaltar que la cocina no solamente es comer y cocinar la cocina conlleva textiles conlleva medicina conlleva arquitectura ingeniería investigación medicina tradicional y muchísimas cosas que enreda es por eso que es importante que conozcamos nuestra cocina desde lo cotidiano ordinario festivo y ritual Gerardo Reyes Cerritos formo parte del colegio y estoy trabajando con Luis y en esta pues en esta gran gran apertura del conocimiento de la gastronomía en la Ciudad de México y me place mucho comentar que como lo dice la compañera no solamente es comida la parte en donde yo soy especialista es en el café y en la parte de capacitación asistencia técnica y certificación certificación laboral muchos de los micro y pequeños empresarios que son la gente que trabaja en estas cocinas tradicionales requieren de ese conocimiento requieren que aunque no hayan ido a la escuela de gastronomía de cinco estrellas tengan un certificado reconocido por el conocer en donde es la única institución en el mundo que tiene el respaldo de la Secretaría de Educación Pública y en Inglaterra donde nació este movimiento hace 14 años lo respalda una institución pública y hoy la vida en los desempeños laborales es más importante a veces que tener un título si tienes desempeños laborales certificados la gente puede aspirar a mejorar su calidad de vida su calidad en la forma en cómo ofrece sus servicios y cómo llega al consumidor final y cómo es visto y trascendiendo con su labor al paso del tiempo esa es la función con la que voy a estar interviniendo con el colegio ser este vínculo y proporcionar los instrumentos para poder hacer el camino que muchos no saben cuántas certificaciones en el sector gastronómico existen y están vacías yo solamente por ponerles un ejemplo del estándar en donde yo certifico gente y que es la parte de mi sector preparación de bebidas a base de café tiene 15 años este estándar y en 15 años solamente 99 personas se han certificado y no puedes entender cómo el crecimiento de las cafeterías en toda la ciudad está creciendo y cuántas de esas gentes están certificadas laboralmente para poder ofrecer un buen servicio un buen café lo mismo lo vamos a transmitir a todos los lugares a donde vayamos Tlalpan manejo higiénico de alimentos gestión y operación de restaurantes todo este bagaje de conocimiento que la gente lo sabe hacer porque lo ha hecho toda su vida y que necesita ser reconocido para que tenga un buen valor un café expreso en Europa vale 120 pesos y aquí le lloramos a 35 pesos por un expreso entonces qué estamos haciendo y estas son las iniciativas por las cuales vale la pena trabajar y dar esta dádiva profesional de todos los que estamos aquí trabajando en favor de un mejor México gracias ¿alguna otra pregunta? tenemos por ahí bueno cerramos el espacio de preguntas y respuestas y quisiera que antes de pasar a la degustación le diéramos un aplauso a Kenia Alejandra Porra Martínez y a Kevin Alejandro Porra Martínez de el ballet folclórico Esto es México que va a hacer una pequeña probadita de la parte artística que vamos a tener en el foro así que adelante chicos bienvenidos por culpa de tu querer antes de mis amores ya no me hagas padecer no es que me estoy muriendo por culpa de tu querer dime que sí dime que sí y que me quieres mucho por padecerte de mí dime que sí dime que sí y que me quieres mucho como yo te quiero a mí por culpa de ti por culpa de ti suerte junto a tu bạn e por culpa de ti la que hay en tus ojos con tus ojos que a brillar 気 a general cuando quiera el mes de creating que hay en tus ojos con tus vidas que a brillar Desde el ganador del día cuando empiezo a despertar Dime que sí, dime que sí Y aunque me quieras mucho por padecerte de mí Dime que sí, dime que sí Y aunque me quieras mucho por hoy yo te quiero a mí Y aunque me quieras mucho por hoy yo te quiero a mí Y aunque me quieras mucho por hoy yo te quiero a mí Los invitamos, agradezco mucho también a los compañeros que nos hicieron el favor de traer los alimentos Le agradezco a los chefs, a los cocineros, a las cocineras Y pues nos vemos en el foro, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video